Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Minecraft Dungeons y como os había dicho, os iba a traer pues la guía del acceso al Templo del Desierto que se me había quedado por ahí restante como salió el DLC y estuve bastante liado con los exámenes y todo eso pues no he tenido tiempo de grabarosla, ya tenía pues los clips realizados pero el montaje de todo pues no tenía tiempo así que hoy es lo que os traigo al canal y también os comparto pues que estaré streameando este mes de agosto supongo en Twitch, en Minecraft Dungeons, como os había dicho que podré estar con vosotros posiblemente ahora como os subí el vídeo ese pasado de el blog que os comentaba que tengo un internet de mierda pues espero yo que poder realizar pues cositas con vosotros y si no es así pues estaré igualmente en modo offline bien, supongo, revisar pues el calendario de Twitch que ahí os pondré que juego toca cada día así que nada, dicho esto empecemos con el vídeo La misión secreta del Templo del Desierto es muy sencilla de obtener y es totalmente gratuita fue el primer contenido introducido de forma gratuita una vez salió el DLC Despertar de la Jungla para desbloquearlo solamente tendréis que ir al Templo del Desierto a una zona en particular y deciros que podéis realizarlo en cualquier dificultad que de igual manera aparecerá el pergamino este si no tiene el 100% de aparición ha de tener un 99,99% ya que en cada ocasión que me he acercado siempre ha estado ahí bien, una vez dentro deberéis tomar como puntos de referencia dos para saber que estáis en el lugar correcto el primero pasar la puerta que os pide la llave dorada y el segundo llegar al cruce de caminos con cascadas y que tiene unos jardines muy bonitos si entras en la sala de la izquierda te darás cuenta que más de una vez has venido a farmear cofres si te paras a pensar había uno que tenías que activar unos pilares para que emergiera un puente levadizo ahora ese cofre fue eliminado y reemplazado por el altar del pergamino así que deberás realizar la activación de los mismos pilares de luz en los extremos de las salas y te permitirá posteriormente llegar hasta él una vez que lo recojas ya estará podrás salir de la misión sin terminarla si no quieres el progreso se te guardará así que no tendrás problema y nada más este ha sido el vídeo espero que os haya gustado os haya servido como siempre y lo consigáis el acceso súper rápido ya veis que no tiene pérdida y que podéis conseguirlo casi el 100% de las veces yo siempre que he ido pues me he encontrado la zona para descubrir así que disfrutéis un montón la nueva zona que es totalmente gratuita y nada como siempre nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao